saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy le traigo la segunda parte de la pasola o scooter del equipo racing suede racing team para cualquier información sus redes las dejaré en la descripción con doble cilindrada o sea doble cilindro doble mofle doble carburador esas las están creando en suecia la mayoría de piezas de esta scooter o pasola son malos y sus carburadores son electron muchas modificaciones que a ustedes les va a encantar el vídeo del anterior ustedes les gustó así que quiero que éste lo hagan mirar gracias a todos por ese apoyo este vídeo llega a ustedes gracias a punto móvil punto móvil estamos ubicados en la autopista ramón cáceres casi frente al fucho las palmas moca para cualquier información sus redes también entrará en la descripción del vídeo no olviden darle like verifiquen si la campanita las notificaciones la tienen activada para que no se pierdan ninguno de mis vídeos compártelo con sus amigos y nos vemos en la próxima disfruten el vídeo cualquier opinión díganlo en los comentarios gracias a todos y nos vemos no 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 sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!